Como un ser, a un gozo 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 El dolor es irremediable Conmigo ya se crearon las pibes Un santo que traiga un padre Y los de los seres santos Porque de la muerte lo vayas a darse Y esta feo me abrugada Ahora me toca la mía Ya me sigue a mi nada Yo toco la litiguería Traigo de todas las malas Tiene la planada Muy de esta herida Una fresa que está ubicada Como tiro al blanco Los tengo en la mira Como me lleve la sangre Me duele lo que me hicieron Pagaron por rechonarme Tengo un teléfono de la sol Traigo bastante Ya que tal cual en tu día Yo estoy en el ruedo Más de los primeros De mi no me diría Para dar almuerzo Y estos son los tres manos Pagaron de la nariz de mi no me pertiene ¡Y estas son los tres manos! Se reunieron varios hombres desarmados Eran pelos arremangados Andaban en planos, planeando un asalto El reino, no se alistando Repárenos, Andrés, todos reforzando Almanzaron a la gente a mi ciudad Allí era el hondiado en su familia Un palito, un palito, un palito Y 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 un palito, un palito A la hora del Manuel Estoy listo Si casi te acabo y presente Si los desmandos partieron Vestidos de cuerpo Vendiendo el seco Nos vamos a meter un palito Ustedes han apoyado bastante Por ahí en los underground Esto se llama Comandante Antrax Comandante Antrax Los cabrón atacados Que no se perdonen El andrés se abre un palito Y ella rosa con todo Como una redonda No dice el cabrón atacado No dice el problema Que sea el enemigo Sin mancha de espada Que son el uncia De Rodrigo El niño Lo elegido Con una batalla Con la bandera en el asco defiende la plaza aunque cubra la sangre Y con su mano en el ámbito le brinda su apoyo a él en el barrio A la venta del padrino que guarda el asco defiende el Estado Es un joven comandante como si a los grandes y otros rangos El chino viene y hoy es de 5.7 clavos de rebelión No se va a dar un primer que por un día que hay más suerte al mío Yo quiero saber si aquí en Los Ángeles hay niñas pudientes y poderosas ¿Usted qué dice, compadre? ¿Qué dice, compadre Jorge? Nomás lo dijo y fíjese, el montonón de mujeres hermosas que gritaron ¡No se escucha el grito de niñas pudientes y poderosas! ¡Aguapa de todos ustedes! ¡Cuéntale, compadre Charlie!